Este jueves, viernes y sábado, se realizarán audiciones para participar del programa El Casting de la Tele, edición Uruguay. La convocatoria es para artistas que sepan cantar, bailar, hacer acrobacias o magia, y es sin límite de edad. Para participar del casting, deberán presentarse en Enriqueta Conti Riquet, 12.75, de 10 a 16 horas. Enriqueta Conti Riquet